No me pertenece al éxtasis tú, así que... Si usted la quiere dedicar, es el momento de cantar. ¿Cómo se llama? ¡Un trago! ¿Cómo? ¡Un trago! Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte, lo mejor. No necesito de arte, no te creas tan importante. No necesito de arte, no necesito de arte. A ver, pensé. No necesito de arte. Ok, si tú puedes go. Uno, dos, tres. Bueno, problemas técnicos. Cantamos así apenas. ¡Woo! 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 No necesito de arte, no te creas tan importante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un grano va a olvidarte y otro va a dejarte. No, 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 no. No necesito de arte, no te creas tan importante. No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!